vaya entonces prácticamente estamos hablando de estas cuatro chicas que están aquí presentes que no le gusta pagar no le gusta la responsabilidad imagínense si si son irresponsables y mala paga con cantidades así ya imagina cuando prestan cinco dólares fátima pase por favor y cuéntenme qué le ha pasado con experiencias de cinco dólares pase por favor chiquitín para que vean vaya a javar y más dígame usted si no importa la experiencia lo que importa se lo pagó se lo pagó porque sabía que iba cocinando ahora por eso porque ayer vaya farima cuánto tiempo pasó usted que esta chica le debía dinero cuánto era 15 dólares ok cómo fue la cosa cómo se lo prestó y que yo había comprado porque la vez que fue al cine me me costó 20 dólares pero como a mí siempre me gusta cuando vaya ya será que me puede comprar un vestido por favor de esos mismos me dijo ella pues ya que veo que le gustó le voy a le voy a vender el mío y se lo ofrece en 15 dólares bajé cinco dólares solo por un ratito que yo lo sé y entonces ella me dijo tiene el número porque le voy a hacer la transferencia ya y pues a esa que voy a hacer la transferencia no sé qué problema tiene con la aplicación de ella no sé si era que no tenía bonita bien femenina bien sexy va entonces le dije que quería un par de esas para que le recordara que me quedaron cuestan 10 dólares pero es que no tengo dinero yo de los mismos 15 que le debo yo me dijo se las compro y ya solo le doy cinco en efectivo chiva dije yo como a los dos días le escribí yo si ya me las había conseguido si vieja ya se las tengo pero se me olvidaron en la casa y si ahí las tengo yo me quedé quedando las sandalias y los cinco dólares efectivos porque sumaban 15 yo quizás le escribí como dos veces una o dos no recuerdo muy bien de ahí en persona no le dije porque yo soy de ese tipo de personas que si alguien necesita cinco dólares yo lo presto y me pasaba un chico de acá a Franklin y le presté en Guatemala y no me pagó no está no está no está no está no está como ocho dólares si lo convertimos de quetzal a dólar eran equivalentes a ocho o siete cincuenta le recordé que me pagara me dijo que no que no andaba en el quetzal pues yo le dije eran diez quetzal entonces entonces sí eran como siete u ocho dólares en dólares diez quetzal pues no me lo pagó él me insistía en que andaba frío que yo le comprara que le regalara yo un suéter o sea es injusto porque él tiene más ingresos que yo entonces dije yo pues pero mi modo pues le voy a pasar el dinero se compró el suéter y no me pagó el dinero fue la primera vez que lo fui a Guatemala y volvimos ahí la segunda vez le cobré y no me pagó yo ya valor de así de cobrar en persona yo no tengo entonces yo mejor lo digo por ventaja y si esa persona se hace la que me gusta se hace la olvidada o que yo ya no le vuelvo a reclamar es responsabilidad de ella si me paga bueno y si no me paga yo ya quedan conciencia de ella y siempre tengo esas como esa cosa es decir ya no le presto y siempre presto yo no lo cobro porque yo digo pues ahorita es un recordatorio no es cobrar es recordatorio recordando entonces pasó como mes y medio para que le chicle le pagara para que le pagara 15 dólares luego las sandalias más 5 dólares y tampoco llegaron ni las sandalias ni los 5 dólares como fue eso que al día de ayer le canceló los 15 dólares como por qué qué casualidad pues yo dije espérese, espérese tal vez sea porque va a ir cocinando me sospecha y ella está ahí y me dice vieja me dice ya le digo el mensaje que le mandé no le digo yo que estaba ocupada en el baño y me dice y me manda el número paseando la transferencia y le dije yo que apodada está esta chica y que buena paga y me pagó los 15 dólares ayer la pena ayer ajá vaya entonces le pagó va ya que bueno que bueno voy yo con los carros como la chicle para pagarle yo ajá no me dejes paja le dije yo porque yo sé que la cuenta se deja buena y así entonces chivo en la mañana antes que juega le escribí y va chivo se juega bueno ni modo y yo hay más ventas para el carro seguramente pasó un día pasó el otro vinieron y hasta el perdón le dijiste usted estaba ahí a mí de cama tanto ahí me la traje conmigo tanto es chivo me dijo no sé cómo salió pero lo que había salido más para el carro y fue así ajá la cuenta me dijo chivo si no me pagas ahora mañana se llegó y llegó el siguiente día como me la traje estaba que no venía así y chivo y dije que mal la tenía y como el busto pagó otro 20 joderla esa ya es cosa no está más ese día ajá vaya jocelyn ajá alguna vez le ha prestado usted la chicle y no le ha pagado ajá ajá yo creo que también en guatemala también en guatemala la primera vez que fuimos a los ajá lo de los ajá ajá ¿se acuerda que no llevábamos ropa para eso? entonces nos tocó comprar y lo mismo me dijo no me sirve la tarjeta tengo problemas con esto no lo puedes pagar chivo un choro y una camisa como 14 fichas 15 dólares por ahí vaya dije chivo así pasó regresábamos ya casi íbamos de vuelta a guatemala hasta que le dije porque andaba bien cortita yo de eso le dije chicle no me has pagado lo necesito pues chivo chivo ahorita lo hago ahorita en efectivo como sea te lo voy a pagar y eso ha sido como dos meses cuela no ando chica no ando no ando no ando no ando no ando hasta ahorita que me viene a recordar no ando quien vaya quien más quien más quien más de casualidad ¿de casualidad? ¿de casualidad? ¿de casualidad? ¿de casualidad? ¿de casualidad? ajá va entonces ¿cuánto para que le pagara? como tres meses huela ahorita 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 no te ha pagado todavía huela alguien más que le haya prestado una prenda de vestir por favor al chicle levante la mano en riaja vaya escuchen la vez que fuimos a grabar allá con los trajes ajá cuando fuimos a taco y compramos los disfraces y no le ha pagado la mona 20 dólares y una camisa de las camisas que te traje de colores huela ¿y qué me dijiste? te dije no te voy a ¿quién? ¿quién? y te la di en efectivo no me pagaste las otras las que te traje antes si te las pagué vaya estas te las pagué en transferencia que si acordás que no la pude hacer y después te dije te la voy a pagar yo sí te pagué ¿y eso? las chicles 10 dólares huela pase sirena por favor pase pase mija pase allá por favor sirena allá vaya escuchen por favor esto es lamentable y triste o sea lo de la lo de la lo de la Fátima eran 15 duraditos lo de lo de ella era cuánto 15 duraditos ajá como Kevin va que hay pistón ajá lo de pollo pues cuánto 50 era 25 50 50 va lo de pollo era 50 y no lo quiso pagar lo de lo de Henry 10 dólares y no lo quiso pagar yo porque todavía yo le mandé un mensaje el martes me lo daba le dio porque fue domingo que era la mujer luna no veníamos y martes me lo vio mira el mensaje ahí lo voy a ver porque sí te lo entregué chicle chicle no mira que el día le estaba diciendo al cachorro que no te había dado los 10 dólares y si te lo había dado chicle te hago una pregunta qué pasa con vos son mala paga o en verdad se te olvida no cabe que sea yo palabras que nada se te olvida porque no 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 porque cómo se le va a olvidar si le recuerdan a cada rato y aún así no paga Carlos es que la aplicación no le sirve la chicle no aparte de eso pero es que la aplicación no tiene nada que ver si yo debo me tengo que rebuscar sea como sea papá Carlos no se olvida porque por ejemplo ahora le gustamos mañana en el grupo o en privado le dice a uno yo pensé que iba a decir a mí mismo me va con la chicle y me pide prestado no te paga tampoco huila también a la alejandra le debe huila